Buenos días, nos encontramos para actualizar la situación epidemiológica en el partido de La Matanza con respecto a la enfermedad por COVID-19. Es importante resaltar que nos encontramos en el puesto 32 en cuanto al número de casos por habitantes en la provincia de Buenos Aires. El total de casos confirmados en La Matanza es de 60.205, 48.68% mujeres y 51.31% hombres. 97 importados, 7.176 contactos estrechos de casos confirmados, 51.098 son casos de circulación comunitaria, 1.832 trabajadores de salud y el resto se encuentra aún en investigación epidemiológica. En la última semana se registraron 72 personas fallecidas, 40 hombres, 32 mujeres. En el mismo periodo de la semana anterior se registraron 75 fallecimientos. Al momento la cantidad total de personas fallecidas es de 1.975. La tasa de mortalidad general, 85.87 por 100.000 habitantes. La tasa de letalidad, 3.28. Como siempre, acompañamos a las familias que han sufrido una pérdida. El total de altas es de 52.670 personas. Se realizaron 125.611 testeos que equivalen a 56.327 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados es de 64.843 por laboratorio y por criterio clínico epidemiológico. Esta semana se confirmaron 1.930 casos. En el mismo periodo de tiempo de la semana anterior se registraron 2.315 casos. Esta semana se registraron por localidad casos confirmados contra acumulados los siguientes. 20 de junio, 7, de 136. Aldo Bonzi, 18, de 573. Ciudad Vita, 74, de 2.980. González Catán, 277, de 8.772. La Ferrere, 322, de 9.456. Isidro Casanova, 254, de 7.071. La Tablada, 81, de 2.967. Lomas del Mirador, 77, de 2.212. Rafael Castillo, 183, de 5.230. Ramos Mejía, 102, de 3.499. San Justo, 188, de 4.864. Tapiales, 15, de 4.755. Villa Celina, 29, de 1.719. Villa Madero, 56, de 2.313. Villa Luz Uriaga, 102, de 3.078. Virrey del Pino, 134, de 4.378. Y sin localidad definida, 11, de 482. Recordamos que si bien estamos en un amesetamiento y aún disminución del número de casos, la pandemia no terminó. Es importante que recordemos todas las normas de prevención y de seguridad para evitar mayores contagios y la circulación comunitaria. También recordamos que todavía estamos en el mes de octubre, en el mes de la promoción de la prevención del cáncer de mama. Sigue con el reporte, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Es importante para nosotros informar a la población sobre el sistema sanitario en La Matanza. Respecto a las camas de cuidados intensivos, contamos según los registros con un 56% de ocupación de las mismas. En lo que va de la pandemia, en el país tuvimos a la fecha 1.130.580 personas contagiadas y 30.071 personas fallecidas. En la provincia de Buenos Aires, el total es de 539.472 casos y 17.239 decesos. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, los casos llegan a 145.744 y las personas fallecidas a 4.665. En nuestro municipio tenemos 60.205 casos y 1.975 personas que murieron por COVID-19. Este municipio tiene una alta densidad de población, siendo la tasa de incidencia por 10.000 habitantes, o sea, el riesgo de enfermar, el más bajo comparado con partidos vecinos, ya que este es de 262, mientras que en Cañuelas es de 338, en Morón de 360, en Ezeiza de 386 y en Merlo de 724, solo por citar algunos ejemplos. También queremos referirnos al operativo de Tectar. Es una herramienta fundamental que nos permite ampliar los testeos y contar con las cadenas de contagio. Este se inició en el mes de mayo y a la fecha se han efectuado 573 dispositivos en 121 barrios de diferentes localidades. La semana próxima vamos a estar en las localidades de Virrey del Pino, de González Catán, Gregorio de la Ferrere, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Lomas del Mirador, Villa Insuperable y Villa Lusuriaga. También les queremos informar que seguiremos recorriendo las distintas localidades con puntos de vacunación para completar las vacunas del calendario y continúa la vacuna antigripal. Recuerden que la enfermedad del dengue se transmite a través de las picaduras de los mosquitos infectados por haber picado previamente a una persona enferma. Este mosquito tiene hábitos peridomiciliarios, vive y se cría principalmente en nuestras casas, en lugares donde se acumula el agua. Por eso debemos eliminar los criaderos de mosquitos descartando recipientes en desuso, dando vueltas baldes, limpiando canaletas y desagües, cambiando el agua de los floreros y bebederos de los animales, manteniendo patios limpios y jardines desmalezados. La fumigación sola no es suficiente para prevenir el dengue, ya que solo elimina los mosquitos adultos, pero no a los huevos ni las larvas. En cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles, tales como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, la hipertensión y diabetes, entre otros, recomendamos implementar estilos de vida y hábitos saludables. La actividad física, los ambientes libres de humo y la alimentación saludable reducen el desarrollo de estas enfermedades. Además, continuamos con los controles de salud para la detección temprana de factores de riesgo y tratamientos oportunos para evitar las complicaciones. También les recordamos que retomamos el test de BPH en el territorio. Este es un examen sencillo que permite prevenir el cáncer de cuello de útero. Existen dos modalidades, la toma dirigida, que la realizamos mediante un miembro del equipo de salud en salas y hospitales, y la autotoma, que la puede realizar la propia mujer. Nuestro municipio es pionero en esta última modalidad. El test se realiza a las mujeres mayores de 30 años y es totalmente gratuito. Invitamos a las mujeres de este grupo que aún no lo hayan hecho a sumarse al testeo. Ante cualquier duda, podrán comunicarse los números 107 o al 148. También pueden llamar al 4441-3551 o por mensaje de texto o WhatsApp al 1550364107. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Salud Pública OK La Matanza, por Facebook, Instagram y Twitter. Y les recordamos como siempre que hoy continuamos trabajando y a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Gracias.